El que diputados de Morena, del PT y del Verde hayan querido revivir, refrescar una ley que data de 1917 para ajustar las multas que se hacen a los comentarios injuriosos que pudieran hacerse al presidente, no es más que una anécdota de la iniciativa de una bola de barberos y quiero explicar por qué, porque la ley en general, toda la ley de imprenta es hoy letra muerta y qué bueno que así sea, porque si la vemos con los ojos del 2022, digamos que podrían estar multando a la mitad de las personas que se encuentran en Twitter. Pero, por ejemplo, también a quienes insulten o injurien a las instituciones de este país, eso incluiría al INE, o sea que ya nada más en Palacio Nacional juntarían un montón de multas. Yo creo que el presidente, jactándose de ser el presidente más atacado de la historia, es lo que dice él, sabrá decirle a sus diputados que esto ni siquiera es necesario, que en realidad los hace quedar mal y quedará en eso, en la anécdota de una bola de barberos dispuestos a todo por quedar bien con el jefe.